Muy buenas gente, os quiero enseñar, me he traído de casa de mis padres tres bolsas llenas de cosas, de juegos, de figuras que tenía por allí y os lo voy a enseñar así un poquillo rápidamente, hay cosas muy chulas bueno, estos son amigos que tenía por allí, el de Locaring of Time este está muy guapo, este es el del Zelda 30 Aniversario, pixeladito bueno, este está guapísimo también, el del Breath of the Wild no sé, hay muchas cosas, bueno, aquí hay figuras de Gears of War a ver, qué más cosas, mira, esto está guapísimo la figura de Assassin's Creed 2 de Ezio, guapísima más cosas, bueno, esto cuando me compré la edición especial del Mario Maker que por dentro lleva también un librito como de arte o así el Plinter Cell Conviction, ahí lo tienes, qué guapo tío vamos ahí mira, la edición especial de Alan Wake, que está súper guapa porque es como una especie de libro tocho mola un montón, ya os la enseñaré un día lo que hay dentro que está muy guapa y bueno, luego aquí juegos, mira un librito de arte de The Space con gafas 3D mira, con sus gafitas 3D para ver ciertos artes y ciertas cosas está guapo es guapo y más cosas, bueno, juegos, ediciones especiales del Gears of War esto qué es, mira qué edición más guapa The Prince of Persia las Arenas Olvidadas de 360 súper chula esta edición no sé, es que tengo muchas cosas por aquí es que se me va a hacer el vídeo larguísimo, la verdad mira, otra edición especial de la hermandad súper guapa qué chula por aquí, libros, todo guapo mira este cómic, qué guapo que no me acordaba ni que lo tenía de Zelda a Link to the Past pero mira qué chulo se ve esto súper guapo, eh no tengo que leer más cosas yo que sé, aquí un montón de juegos de todo tipo de Xbox libros mira, tengo por aquí la guía de la guía de GTA V ahora os lo voy a enseñar tengo por aquí la guía de GTA V pero ojo porque tengo aquí la guía de Killzone sin abrir la guía de Killzone 2, eh de Killzone 2 sin abrir pero mira lo que me costó me costó estaba a 16 pavos y me costó 0,88 céntimos 88 céntimos esta guía mira qué gorda es está precintada, eh me la compré pues por eso mismo más cosas yo que sé es que hay mil cosas, tío esto que es edición especial de Bioshock Infinite la caja metálica qué más os puedo enseñar The Far Cry 2 caja metálica también aquí hay más cajas metálicas a ver mira qué guapa esta mira qué guapa de Assassin's Creed 2 el Bioshock 1 mira qué guapa esta siempre me ha molado mogollón, eh así como oxidada y, guau aquí hay muchísimas más cosas pero bueno ya os iré enseñando porque es que si no no acabo, ¿vale? mira ¡Pable! ¿cuánto me costó? 20 pavos, eh ¡Oh, ho!